Tengo que tener cuidado, que no debo irme solo, así que bueno, voy a ir solo. ¿Mucho chatarro? Sí, mucho chatarro. Y por aquí hay una chatarrería. ¡Wow! ¡Olé, olé! ¡Ey! En los asferrones de noche. ¿Qué cojones estoy haciendo con mi vida? Aquí es la fiesta en los asferrones de noche. Queremos salir de aquí. Queremos vivir como todos los humanos. No aquí con todos los gitanos, que no se puede vivir entre gitanos. ¿Estoy seguro aquí, gente? No sé. Tengo una asesina aquí. Me han dicho, si yo vengo aquí por la noche, es que no voy a salir con ropa. Bueno, acabo de salir el metro de Málaga, el metro que pocas usan, pero que sí. Te llevaría aquí a Andalucía Tech, que es una escuela técnica por las afueras de Málaga aquí. Y hoy voy a ir al barrio que todos me han dicho que es el barrio más peligroso de Málaga. El barrio de los asferrones. Y tenemos algo muy curioso aquí que os quiero mostrar. Hola. Hola. ¿Qué hay aquí? ¿Sí? Hay cabras, ¿eh? Son cabras, sí. Pero aquí... Y un perro. Un perro. ¿Qué tal? Aquí en la ciudad, ¿eh? En la ciudad. ¿Dónde las cabras viven? Las traigo aquí a estudiar un poquito, a la universidad. A la escuela técnica de Andalucía. ¿Cómo te llamas? Yo, Antonio. Antonio, un saludo. Antonio, un saludo. Igualmente. Mira el macho. Bueno, aquí tiene las cabras para los alumnos de Andalucía Tech. Bueno, cosas que no esperas ver en Málaga, ¿eh? Bueno, los asferrones están por allí. Y este barrio tiene una historia interesante. Y los asferrones se formó de 1987. Ya ha cumplido 35 años de existencia. Se suponía alojarse muchas personas. Y luego, en el año de 1989, había una inundación enorme en la ciudad de Málaga. Que fue un desastre total. Ocho personas fallecieron. Y muchas personas de los barrios del Bulto, al lado de la playa Welling, que vivieron ahí. Pues, ellos se trasladaron a las afuerras. También algunos venían del barrio de La Palmilla, ¿no? Y han venido aquí y nunca se han ido. Entonces, hoy en día se quedan unos mil personas aquí. Y mira con el atardecer cómo se ve. Las afuerras de Málaga tenemos muchas montañas ahí. Y un atardecer súper, súper guapo por ahí en la distancia. Es el aeropuerto de Málaga. Y bueno, no sé qué esperar de este barrio. Todos me han dicho que tengo que tener cuidado. Que no debo irme solo. Y he buscado contactos. Pero bueno, no he encontrado a nadie. Así que bueno, voy a ir solo y a ver qué podemos encontrar. Hoy es un sábado por la tarde. Hola. Hola. Perdón. Sorry. ¿Qué haces? Ah, aquí es el barrio de los Asperones. Sí, por allí. ¿Conoces? No. Sí, porque no he estado, pero está por allí. Vale, gracias. Ellos no conocen. Y aunque este barrio tiene mucha, mucha mala fama, gente. Este barrio tiene algo bueno. Una buena noticia recientemente. El 22 de noviembre. Cuando se celebraba el Día de los Titanos. Pues se graduó un gitano. El primer gitano de los Asperones. Con un título universitario. Mira qué guapo. Qué guapo se ve todo. Esto fue un orgullo por la gente de este barrio. Por los gitanos de Andalucía. Y pocos aquí se gradúan del instituto de la escuela secundaria. Y hay una escuela primaria aquí. Ojalá que podamos verlo. Donde están intentando cada año más. Informar a los niños de la importancia de educación. Porque realmente es como la única manera de escaparse de este barrio. Que realmente es un barrio muy peculiar. Muy particular aquí en Andalucía. Y especialmente para Málaga. Porque La Palmía. Aunque supuestamente La Palmía es el otro barrio marginal. Joder. Dios mío. Aunque La Palmía es el otro barrio marginal. De Málaga. Y peligroso pues. Este barrio es completamente diferente. Otra cosa del barrio es que como puedes ver. Aquí en las afueras pues. No tenemos mucho acceso. Aparte del metro. Y un bus. Que te llevaría al centro para trabajar. Para hacer las compras. Etc. Entonces realmente viven muy aislados por aquí. Y he escuchado que algunos niños que viven aquí. Nunca han visto el centro. Eso es realmente chocante. Que hay niños. Que se crían aquí. Y nunca conocen la bella ciudad de Málaga. El centro. El muelle. Las playas. Bueno. Sí. Se conocen. Pero no suele pasar. Verdad. Y aquí vamos a echar las primeras vistas del barrio. Y vamos a adentrar. Además puedes ver que. Ya está anocheciendo aquí. No hay mucha más luz. Ojalá que podamos ver cosas con la cámara. Porque yo no. A mí no me gustaría venir por el día. Porque no puedes ver gente en la calle. Porque la gente está en casa. Pero el otro problema del invierno. Es que hay poca gente. En el día. Así que tienes que ir por la tarde. Hola. ¿Qué tal? Hola. Mira. Soy un youtuber de Estados Unidos. Puedo echar un vistazo al barrio. Yo que no vivo aquí. Ah, ¿no vives? No. Vale. ¿Me recomiendas conocerlo? Sí, por claro. Vale, chao. Adiós. Bueno. Son amables. Ella está llamando. Ella está hablando con alguien en el móvil. ¿Bien? Sí, con mi marido de aquí. ¿Tu hombre? Sí. Ah, me llamo Elliot. Muchos me conocen. Vivo en Málaga. Yo te he visto en el TikTok. Ah, qué guay. Yo te he visto en el TikTok a ti. Sí, sí, sí. Visitando los barrios peligrosos. Sí. Quiero conocer la gente de aquí. A ver si podemos grabar algo. Pero no... No pasa nada. Aquí son muy buenos. Ah, ¿qué vamos? Venga. Tona, ¿qué dice que te quiere conocer? Bueno. ¿Qué pasa? Que te va a salir el artista, te va a ser famoso. Venga, voy a poner hoy en el hombre. Bueno, tenemos dos chicas aquí que me han ayudado a conocer un hombre del barrio. Súper amables. No quieren salir en cámara, pero no pasa nada. ¿A qué hora sale la gente? ¿A qué hora salen para estar en la calle y beber y festejar? Ya están bebiendo de fiesta. ¿Ya están bebiendo? Sí. Vale. Madre mía. ¿Y cómo conociste a tu hombre? Por... Por el móvil. Ah, por internet. Por Tinder. No, por Instagram. Ah, Instagram. Qué bueno. Bueno gente, yo... Yo estuve pensando que iba a ser muy nervioso, pero... Realmente esas chicas me han caído bien. Realmente no estoy nervioso para entrar. Pero mira, echa un vistazo de esto. Esto es donde viene el ayuntamiento o no viene. No sé. Y viene a limpiar. Viene a limpiar? Bueno. Porque muchos me han dicho que este barrio está en el olvido completamente. Que la ciudad no ha hecho nada para los vecinos de Los Asperones. Este barrio supuestamente es peligroso por un día y entrar solo, ¿o qué? Sí. ¿Por qué? Pues no sé. ¿Qué me podría pasar? Te peguen. ¿Me peguen? ¿Me podrían pegar? Oh, te roban. ¿Me roban? Joder. No le digas que tengo mucha dinero. Es que he hecho una broma. Dame algo amigo. Es que estoy pobre. Aquí estamos en Los Asperones, gente. Madre mía. Primera vista de Los Asperones. He escuchado muchas cosas de este barrio. Aquí con mis nuevas amigas. Vamos a buscar Mario. El que vive aquí. Hola chicos. Tore. Hola. Hola. ¿Qué tal? Ok. Esto es muy fuerte. Va a salir la tele. ¿Qué te va a hacer para vosotros? ¿Esto es Mario? Sí. Hombre. El peor sitio para hacer barrio no es este. Este es el sitio para hablar de Paco. ¿El peor sitio? No, el peor no. El mejor sitio. Ni el mejor ni el peor, pero el mejor. Estaba hablando. Estaba hablando. Ah, vale. Bueno, bueno. ¿Cómo te llamas tú? Yo Paco, tío. Paco, Elliot de Estados Unidos. Hola. ¿Qué tal? Niño, quiero tener la tele para abrir. No, no, no. Televisión. YouTube. YouTube. Más tranquilo. Sí. ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Me llamo Elliot. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Es tu hijo? ¿Tu papá? ¿Cuál se parecen? ¿Y qué tal los asperones aquí por la tarde? Un sábado. De puta madre. Aquí mucha fiesta. Mucha fiesta. Por eso he venido. Esperate un ratito más. Esperamos. Hay una tienda para comprar cerveza. Aquí hay una tienda para comprar cerveza aquí o tenemos que salir. Ahí hay una. Lo malo que está cerrado, pero para abajo hay más. ¿Quieres enseñarme al barrio? Uno de ustedes. No, mira. No te pasa nada. Ok. Para abajo. Mira, para allá. Y te vas para abajo y puedes preguntar lo que tú quieras. Ah, ok. Tienes ajo. Ajo. Para vender. Para vender. En la fritería. Aquí tienes ajo y luego vas al mercado para... Mercadillo a venderlo. De Welling. De Welling. Claro. Es un mercado grande o una frutería pequeña o vende a... Mercadillo grande. Hay que verlo. Claro. Y entonces, ¿cómo consigues? Ustedes van al campo para cosecharlo o... Nosotros lo compramos en las marcenes. Ah, y se vende por un poco más. Claro. Así que mucha gente aquí trabaja en frutería, verduraría. Sí, sí. En mercados. Mercadillo. Aquí todo, chatarra. Chatarra. Bueno, yo he visto que había un hombre que se graduó de la universidad aquí. Sí. Y el martes había una fiesta. El día de los gitanos, el 22 de noviembre. En la escuela. Ustedes lo conocen. Se llama... Rulli. Rulli. Sí. Este es su padre. Bueno, felicidades a Rulli por graduarse. ¿Está aquí en el barrio o no está? ¿Qué piensas? Vive por allí, no por la otra calle. Vale, voy a ver si puedo conocerles. Estos niños te llevan a donde quieran. Es verdad. Ok, chicos. Además, el que se sabe más a la calle es mi primo, el de ahí. ¿De dónde están tus padres? El papá viejo y el papá joven. Ok. Aquí tengo uno, pero mi madre está dentro. La verdad. Entonces, tus padres te dan permiso, ¿eh? ¿Me dan permiso? Sí, sí, sí. Que me enseñen al barrio. Vamos, chicos. Ya no voy. Ya no voy. Ya no voy. Ya no voy. Es porque soy pequeñito. Ok. Bueno, chicos. Vamos. Hasta luego. Gracias. Ok, ok. Ok, gente. Tengo mi chupipandia aquí. Mi pandía. Los niños del barrio. ¿Cómo te llaman? ¿Cómo te llaman? Elliot. Elliot al Giri. Elliot al Giri? Sí. No, madre mía. No, madre mía. Vale. Escucho una fiesta. Hay una fiesta, ok. Sí, una fiesta. Vale, gente. Aquí se vive la gente en Los Asperrones. ¿Y la casa por dentro está bien? Sí. ¿Tienes una buena cama? Sí. ¿Y vais a Sape de María de la O? Sí. ¿Os gusta sus profesores? Sí. De Sape de María de la O. Sí. ¿Os gusta estudiar? Sí. ¿Viste conmigo que vas a... ¿Has estado estudiando inglés? Sí. Sí. ¿Qué es su nombre? ¿Qué es su nombre? ¿Cómo te llaman? ¿Qué es su nombre? Manuel. 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 Ok. ¿Eso qué es? ¿Una GoPro? Sí, un GoPro. ¿Cómo sabías? Porque yo veo mucho YouTube. Wow. Y yo me conozco de las cámaras. Bueno, gente. Todo el mundo me ha caído bien aquí. Y mira, vienen otros niños. Madre mía. ¿Es el colegio? ¿Podemos verlo? Claro, hombre. Ok. Me alegro que... ¿Mucha chatarra? Sí. Mucha chatarra. Y por allí hay una chatarrería. Explícame, ¿qué es chatarra? ¿Qué es chatarra? ¿Metal? Con hierro. Para vender, ¿no? Ah, sí. Ahí está hierro, cobre en el cine. Madre mía. Aquí es el colegio. Qué bonito. Sí. ¿Vosotros estudiáis aquí? Mira. Mira. Estás echando humo. Ok. Estudiáis aquí. Aquí está aquí. Madre mía, sí. Eso es donde se graduó al hombre. Sí. La de arriba de esto. La de arriba de esto. Madre mía. Y estas estrellas son los que han graduado de Los Asperones. Del instituto. Sí. Y uno de la universidad, ¿verdad? Sí. Que están en Tokio. Madre mía. Qué orgullo, ¿no? Del barrio. ¿Os gusta? Aquí es una joya. ¿Y cuántos profesores hay? ¿Hay muchos profesores? Sí. Hay muchos. En cada clase hay dos. Madre mía. Yo quiero ser un profesor aquí. De inglés. ¿Quieres que yo sea su profe de inglés? Sí. Vale, vamos. All right, you guys. I'm going to start speaking in English and teaching these guys. De broma, de broma. Estamos en español, gente. A expresarnos libremente. Madre mía. Mira, a ver. ¿Cómo queman? Sí. ¿Qué están quemando, chicos? Chatarra. Chatarra. Basura. Basura. Bueno, ya alguien me está llamando. Tengo que volver. Pero aquí gente huele muy mal de basura. Esto es como su vertedero, creo, para, no sé, echar la basura. Aquí hay gato, perro, de todo. Sí, 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 sí. Chicos, ¿qué piensas? ¿Esto está bien o mal por el ambiente? Es muy mal. ¿Por qué? Contamina el mundo. Contamina el aire, ¿no? Y respiramos este aire, ¿verdad? Sí. Madre mía. Mira, la pulsera que nos dio los maestros. Oh. ¿Esto es para uno de vosotros? Sí. Hay que guardarlo. En mi galería también lo dieron. Antes yo no iba aquí. El día de los gitanos. Sí. Desde los gitanos el martes, 22 de noviembre. Sí. Chicos, ¿vosotros conocéis el centro de Málaga? Sí. ¿Has ido a Muelle 1, al centro? Sí. ¿Os gusta? ¿Os gusta? ¿Esta noche las luces a las 8? Pero yo me asustaba de los muñecos. Sí. ¿Y cuál playa vais? ¿Cuál playa? ¿Cuál playa? Güellín, Malagueta? Güellín. Güellín. ¿Qué es su comida favorita? La mía, la ramarilla y el gazpachuelo. ¿Gazpachuelo? Madre mía. ¿Samorejo? La gamba. ¿La gambas? ¿Podemos conocer hombres? Sí. ¿Hombres? ¿Del barrio? Hola chicos. Como he dicho, se suponía alojarse gente aquí por solo 5 años. Ya llevan más que 35 años aquí. Hola chicos. ¿Qué tal? Un saludo. ¿Cómo estáis? ¿Bien? Ah, aquí tienes los gallos. ¿Puedo ver? Sí, grabalo. Vale. Aquí son las jaulas para los gallos. Esos son todos los mejores gallos. Ah, vale, vale. Y los cuidan muy bien, ¿eh? Madre mía. ¿Cuántos hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Diez. Diez gallos. ¿Y luego qué? Esto es para vender. Para vender. ¿Eso es para vender? Claro. Se cría para venderlo. ¿Cuánto se vende? ¿Cuánto uno? Diez euros. Diez euros. ¿Sesenta? No, mentira. Trescientos, cuatrocientos. Se jugó al gallo, amigo. Bueno, bueno. Eso está bien, ¿eh? Hay que echar para adelante y comer. Hay que comer. Vamos a ver más del barrio. Ay, un buen papá. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muy fácil. Chicos, ¿cómo se llaman el chico que se graduó de la universidad? Bruli. 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 Felicidades a Bruli por graduarse de la universidad. El primer chaval que ha graduado con un título universitario aquí. Se fue a Perú a estudiar. Eso es verdad. Hay que abrir la mente un poco. Él ha estudiado en el extranjero. Qué alegría. Yo también he estudiado en otros países. Por ejemplo, Costa Rica. Costa Rica. ¿Tú sabes dónde está Costa Rica? Sí. ¿Tú sabes que hablan español en Costa Rica? También como aquí. Es una estudia en Barcelona. ¿Recuerdas? Costa Rica perdió contra España. ¡Vamos España! En la FIFA. Sí, ¡vamos España! Realmente, gente, hay muchos niños y se viven muy bien aquí por lo que he visto. Me parece que están felices y muy tranquilos aquí. ¿Qué te dicen de barrios así? Que hay muchos niñatos, pero por nada aquí. Esos niños son súper agradables, gente. Estoy como encantado. Y por aquí hay un patio que es del colegio. ¿Sí? ¿Has visto antes? Sí, ¿los quieres ver? Vamos, sí. Vamos. Mira, este es el colegio por adentro de la puerta. Claro. Tú, tú entras adentro del colegio. Está ahí y se ve los fútbol. Ah, esto es donde juegas básquet. Ahí está. Donde juegas fútbol, ¿no? Eso sí, pero hay dos porterías, columpio. ¡Madre mía! ¡Cállate de baloncesto! ¡Cállate de baloncesto! ¡Cállate de baloncesto! Y mucha basura, ¿eh? Sí, mucha. Vamos a ver. ¿Qué te cae? ¿Se puede entrar? No, no, está bien. Queremos seguir conociendo gente, ¿vale? Vamos a seguir caminando. ¡Hay perros! Hay perros, claro. ¡Claro! Ahí están mis perros. Vale, vamos a ver. Pues ven a donde se las casillas, ¿no? Sí. Más o menos. Hay un perro que muerde aquí. ¡Hay un perro que muerde aquí! ¡Allí! Madre mía, gente, en los callejones de Asperones. Un porcillo. ¡Wow! Completamente diferente del resto de Málaga. ¡Wow! Esto es otro mundo. La verdad que a mí me gustan. A mí me gustan los Asperones. ¿Te gusta? ¡Hombre! ¿Por qué? Porque aquí tengo yo a mi familia, a mis primos. Eso es lo más importante, ¿verdad? La verdad, a mis tías. Sí. Hola, ¿qué tal? Y por esa calle que hemos estado antes. ¿Todo bien? Y por esa calle que hemos estado antes, ahí viví una tía mía. No, no voy a entrar. Yo no sé, yo no quiero que alguien se entarde conmigo, ¿verdad? ¡Cambé! Y luego, aquí hay una tienda. ¡Ah, aquí! Vale, tiene una tienda para los Asperones, una carnicería, refrescos, unos juegos de casino. ¡Madre mía! Hay de todo aquí, hay de todo en los Asperones. Hola, ¿qué tal? Pero chicos, ¿dónde hacen las compras? ¿En qué supermercado? ¿Un Mercadona? Tenemos que salir de aquí. Pero lejos, ¿no? Sí. Un coche, un coche. ¡Madre mía! Pero también puedes ir andando. Pero eso sí, te riesgo la vida. Aquí hay otra. ¿Otra tienda para vender? Ahí también. Bueno, hay dos tiendas. Aquí tenemos dos tiendas en el barrio. Hola, ¿qué tal? Manuel es el guía excelente. Manuel es el guía excelente. Voy a contratarle como un guía turístico para los Asperones. Aquí hay otra, pero no está cerrada. Vamos por aquí y tiramos por allá. Que esta tienda se llama La Virtue. Ok. Tuve el cerpe. Blue Link está abajo de todo. ¡Ay, niño! ¿Estás bien? Ten cuidado, ven. ¿Estás bien? Ya no te río. Ah, eres muy fuerte, ¿no? Así que bueno, chicos. Esta barriada de chabolas es unos, no sé, 500 metros por 500 metros o menos, ¿no? Unos 300 metros cuadrados. Realmente muy pequeño. Tú puedes ver y sentir que la noche se está activando. Gente está saliendo. Pero aún están en casa todavía. Y sigo buscando mayores para conocerles. Hola. Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bien, bien. Gracias a Dios. Los niños me están enseñando el barrio son una joya. Sí, sí. ¿Cómo se ven los astrones, gente? ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¿Y por qué te lo mande? ¡Hervicio, servicio, servicio! ¡Oh, niñatos! ¿Estamos esperando? ¡No, no! ¡Wow! ¡Olé, olé! Entonces, estáis jugando bingo, ¿no? ¡Bingo! Bingo es como el juego más popular de todos los barrios en Asperones en Andalucía, perdón ¡Madre mía, que me encanta! Yo quiero apostar ¿Quién quiere? Yo voy a apostar un euro Vale, vale ¿Quieres...? Bueno, no, eso es un regalo para vosotros Pero... ¡Va al bote, va al bote! ¡Va al bote! ¡Que juegue por ahí! ¡Vale! ¡Mira el pirulete! ¡Pirulete! ¡Olé! ¡Olé! ¿Qué haces con estos? ¡A apuntarlos! ¡Ah, ok! ¡Alubias! ¡Seis con nobel primero! ¡El cuarenta! ¡El tres! ¡Sí! Me gusta como en cualquier barrio marginal, por decirlo Juegan bingo y con mucho ánimo Talgo parte de su cultura Me mola mucho, eh ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola guapo! ¡Hola guapa! ¡Este hombre! ¡Decirle algo! ¡Viva este hombre! ¡No, ya me han animado! ¡Vale chicos! ¡Hasta luego! ¡Viva los asperones! ¿Qué tal? ¿Qué tal sois? ¿Qué tal yo? ¿Todo bien? Quiero conocer los hombres fuertes, el patriarca ¿Está? Los hombres del barrio, los más fuertes Bueno gente, yo no sé porque la gente dice que aquí es peligroso yo no me siento nada de peligro aquí todo el mundo me ha saludado se siente distinto se siente muy diferente que Granada que La Palmilla que Almería, madre mía La madre del graduo la madre del chico que se ha graduado de la Universidad de Málaga me ha invitado a su casa para que les conozca así que bueno la gente es súper amable encantado aquí muchas gracias muy bien esta casa es muy guapa más guapa que mi casa aquí me encuentro con José primero felicidades por tu logro en la Universidad que fue la cosa más difícil de graduarse de la Universidad para ti siendo de aquí es difícil llegar yo creo para todo el mundo pero bueno cuando cuando vives en un sitio que nadie va a la Universidad nadie ha ido a la Universidad es más difícil entonces encontrarte con esas trabas es que no haya nadie que vaya a la Universidad que tu familia no haya ido a nadie tampoco un poco de eso con uno vale cariño muchísimas gracias así luego y José no José señor José el primero José el segundo yo soy sensi de los asperones toda la vida o vaya yo desde que nos dieron la casa hace 33 años aquí ok muy bien hasta luego vamos niños muchas gracias con gusto vale gente estamos en los asperones de noche yo con mi guardas espaldas los niños del barrio si no fuera por ellos estaría solo aquí solo 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 en los asperones de noche con tres niños con tres niños hay fiesta hola chicas hola chicas como se iba a llamar video hola yo solo en los asperones con Manuel Manuel me lleva por todo el barrio madre mía hola es posible pasar aquí vale gente esto es un un callejón informal muy oscuro aquí no puedo ver mucho no hay luz no hay luz hola hola hay fiesta? arriba cerca estamos cerca? si vamos 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 a la fiesta vamos a la fiesta ole 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 vamos 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 ando por el callejón que hay antes de mi vida sí vamos por ahí cruzando una reguera giramos por acá y ya está por aquí por aquí la fiesta ok por aquí pasamos el saco la linterna madre mía es verdad que qué cojones estoy haciendo con mi vida wow gente vamos aquí es la fiesta en los asperrones de noche madre mía hey wow madre mía esto es una fiesta loca gracias wow no sí 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 una onda gracias ¡Vamos! ¡Ole! ¡Muchas fiestas! Toda la noche hasta la madrugada, ¿no? ¡Toda, toda noche! 24, 24 navidad toda la noche fiestas Toda la noche y no se duerme aquí No se duerme en esta casa No estás esperando ¡Marcha, marcha, marcha! ¡Fuera! Vale, pero espérate que llamó el teléfono Madre mía gente La música a tope No puedo escuchar nada Un buen barrio, claro que sí ¡Payo! ¡Payo! ¡Gitano! ¡Gitano! Yo no quiero vivir con los gitanos, quiero vivir con los payos ¿Quieres vivir conmigo? Sí, contigo Pero él es payo también, ya vive aquí Pues este te quiere salir antes que yo ¿Por qué? ¿Qué es el problema con vivir con otros gitanos? Porque nosotros no podemos vivir juntos Nosotros queremos homologarnos aquí bien Aquí hay mucha guerrería, los gitanos no comprenden No se puede decidir Sácanos de aquí porque por favor te lo pido Que aquí no se puede estar, en serio Servicios sociales, ya se lo he dicho 20 veces Que me saquen de aquí, que yo no puedo vivir con los gitanos ¿Qué son las dificultades de salir de aquí? ¿Cómo es difícil para ti con tres niños? Explícame Que a mí me den la vista Que me den la vista Que tengo tres niños chicos Y a mí no me han dado la vista La ha echado cuatro veces, no me la dan Y esto es el pelajo El pelajo, el telepisa Y aquella mira, aquella mira Aquella la asesina La asesina Madre mía Estoy seguro aquí gente, no sé Tengo una asesina aquí Madre mía Me voy, me voy Me voy de aquí Ya vengo Vamos a ponerte en el teatro de Málaga Para una exposición Estamos en una casa de los gitanos Del barrio Madre mía Aquí viven Hay gallina y gallo Y nada es para pelear Y aquí es tu casa también No, yo es tu mismo Casa, patio, patio Y esto lleva como 30 años Hasta casa, ¿no? Casi 40 ya ¿Tú naciste aquí? No, no No Yo vine aquí con la asesina Wow Oh, yo ¡Viva la gitana! 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 ¿Tú la vendas? Es tu esposa Mal gente Yo no puedo creer lo que acabo de De ver Madre mía Vale, vamos Salimos Pero me enseñaron su casa gente Me han dicho si yo vengo aquí por la noche a los asperones que no voy a salir con ropa pero mira aquí estoy con ropa mi gente Me voy a poner sordo ahí No escucho No le gusta bajar la música Esto se molesta por la noche Me molesta un poco acostumbrado ya ¿Costumbrados? Me gusta el flamenco Sí, a mí me gusta también pero es muy alto eh ¿Tú como Payo? ¿Qué estás haciendo en el barrio de los asperones? No dormí Porque no hay otra No quiero otra Claro ¿Naciste aquí? No, en Málaga ¿Pero por qué viniste aquí a vivir entonces? Por mi mujer Tu mujer ¿Te gustaría vivir en otro barrio de Málaga? Claro, en Calle Lario Marbella Trinidad Trinidad es igual que esto No, 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 no Hay mucho guiris en la Trinidad Claro, porque está al lado del centro Tenemos que vender muchas pizzas Tienes que enchufar tu... Mucha droga también Bueno, puede ser, puede ser Ustedes llevan como 5 horas trabajando, ¿no? Sí Más o menos, más o menos ¿Todos los días? Todos los días No te descansa ¿Cuánto gana un día vendiendo en el mercado? Muy poco, muy poco Muy poco Dos cajas de ajo 15, 20 euros Madre mía Claro ¿El gobierno te ayuda con ayuditas para vivir? No, ayuda mucho, no ayuda mucho No hay mucha ayuda ¿No? No, no Me han dicho que es el patriarca de la ciudad No Es el papá Es el papá Es el papá El papá de la familia El gobierno que nos tiene que dar trabajo Que no hay trabajo Mira cómo estamos Para acá 20 euros La comida muy cara Sí Y las viviendas fuera de los Asperones muy caras, ¿no? Muy caras, muy caras viviendas Imposible, imposible alquilar un piso, ¿verdad? Imposible, imposible El alquiler es muy caro 700, 800 euros un alquiler No se puede pagar Sí Preferible aquí cuatro bloques y hacer un cuartito para dormir Porque no hay Porque no hay Y ahora la comida los mercadores muy caro El gas combustible, sí Claro Una barbaridad, ¿no? La luz La luz, la luz La luz ¿Cuánto paga un mes? Este me he pasado 250 euros de luz ¿150? 250 250 250 de luz Sí, sí, sí Yo no tengo lavadora, amigo Mira qué lavadora tengo yo para cinco personas Que son en la casa Y mira qué lavadora tengo Porque yo no tengo vital ¿Tú laves ropa a mano a veces? A veces la lavo porque eso no me funciona Y eso porque me la encontró en la chatarra, amigo Por eso estoy lavando ahí Porque yo lavo a mano para cinco personas Se ve que la casa está muy bien cuidada dentro No, no te creas, amigo Que la casa se ve por ahí Pero tú la ves y no Tengo humedad La casa Bueno, es que tienes que tener donde vives mantenido Porque esto es lo que hay, ¿sabes? Pero si yo tengo mi vital Yo arreglo mi casa Yo arreglo mi lavadora Me compro todas mis cosas de mi casa Y Manuel va a la universidad, ¿no? Manuel es mi sobrino Ah, ok, pero va a la universidad porque es un campeón ¿Es granadino? Granadino ¿Tú conoces el polígono norte de Granada? Almanjaya Sí Yo fui ahí Madre mía No piensas yo pedazo Sí, este barrio fue duro El polígono norte fue duro para mí Sí Vale, gente Vamos a planificar un viaje al centro Para los niños Para ver las luces de Malaga por Navidad Y tenemos el conductor aquí Domingo, ¿no? Domingo 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 Porque ellos han visto las luces Los chicos Pero antes Claro, antes Ahora ya Hoy este año no han visto nada Vale Bueno, empieza esta noche Tenemos mucho tiempo Un mes Tenemos un mes Dos meses Vaya gente Una fiesta Grande aquí Por las calles Pero lo veo muy Un poco triste Porque deberían poder salir al centro A ver las luces Y es difícil, ¿eh? Vamos a ver las luces Vale, un saludo chicos Y que vivan los asperones Vamos Manuel Muy bien, hijo Muy bien, niño Muy bien Te tengo el número Yo te escribí, ¿vale? Yo te escribí Otro día vengo, tiramos Me voy ¿Ya? Muchas gracias Hasta luego Hasta luego Mr. DJ Señor DJ El mejor DJ de los asperones El peo, sí Hasta luego Vaya día gente Madre mía Estoy saliendo Por la noche Aquí en los asperones Y realmente No me pareció peligroso Puede ser que otros días Con ciertas personas Que sí Podrían ser peligroso Pero para mí No había ningún problema Mi oído está jodido Por esta música Con tanta bulla gente Madre mía Que podemos concluir del barrio Que realmente la gente Es muy acogedora Hospitalaria Amable Yo no me encontré Con nadie Defensiva Agresiva Nadie mala Y Vaya, tenemos que abrir los ojos Y escuchar a los vecinos de los asperones Porque realmente aquí están en el oído Y Es un caso medio triste gente Porque estamos en España Y No sé, no sé Como ver esto Y los niños que realmente quieren luchar Quieren echar para adelante Estudiar Vimos un graduado de la universidad ¿Qué pensáis? Déjame saber en los comentarios Un día más Aquí en Málaga En los asperones Buenas noches mi gente Chao, chao No sé 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 ¿Qué pensáis? Ciencias